Música Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy homenado y que estoy amarrado Cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chichones Maracas, Sativá, son rumores, son rumores Y con tigres de viol, andan buenos callejones Maracas, San Julán, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Benau, El Benau Que eso a mí me mortifica El Benau, El Benau Que no me boxe en la esquina El Benau, El Benau Que eso mira a mí me mortifica El Benau, El Benau El Benau El Benau El Benau Internacionales, conejos y la misma fuerza Música Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Música Siempre estoy Deseando que vuelva Y llanto a tu alma Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Música Mi amor Música Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor City Mi amor Música 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 Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, viene loco Tiene unas piernas que son de lo último Ringo sensual con su forma de bailar Pica y salta y como se menea Su movimiento, ay, viene loco Si ando a tu mirau, si ando a tu mirau Tanto sin mirar ya Si ando a tu mirau, si ando a tu mirau Con tanto sin mirar ya Si ando a tu mirau, piensa mujer Música 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 Música